Garantizar la inclusión financiera y digital, atendiendo Especialmente a las personas mayores Pondremos en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a la ciudadanía, en cuanto clientes financieros, en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Esto permitirá una resolución vinculante, ágil y gratuita de estas reclamaciones ante un único organismo, reduciendo además la litigiosidad en los tribunales. Apoyaremos la participación activa de las personas mayores en la economía. Además de impulsar la inclusión digital y financiera de las personas mayores, garantizando un trato personalizado y prioritario presencial en el ámbito financiero y de los servicios públicos, impulsaremos la economía senior y la participación activa de las personas jubiladas. Garantizaremos la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en Ventanilla. Garantizaremos la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad, a través de la atención personalizada y presencial, el mantenimiento de las cartillas de crédito, horarios de atención predeterminados, citas previas, atención telefónica o vía WhatsApp, etc. Garantizaremos la inclusión financiera de la ciudadanía en todo el territorio mediante la prestación de servicios financieros físicos el uso del dinero en efectivo en el 100% del territorio de nuestro país. Garantizaremos la inclusión digital mediante el acceso de toda la ciudadanía a las competencias digitales necesarias. Culminaremos la puesta en marcha de los planes de formación desde la escuela a las empresas y la colaboración público-privada mediante el programa Generación de, para que todas las personas, incluyendo a las mayores de 65 años, puedan acceder a los servicios digitales, comunicarse y participar activamente en una sociedad cada vez más digital. Garantizaremos la prestación de servicios públicos en un clic mediante el impulso de la carpeta ciudadana. Reforzaremos las acciones de educación financiera, particularmente para jóvenes, en los centros educativos de bachillerato y formación profesional, pero también para personas mayores y colectivos vulnerables, como por ejemplo la nueva población emigrante. Esta educación financiera estará centrada en ámbitos como las criptomonedas y los criptoactivos, el ahorro a largo plazo o la financiación hipotecaria. Garantizaremos la aplicación efectiva y real de las cuentas de pago básicas y reforzaremos la supervisión de sus incumplimientos, así como las causas de las denegaciones, con el objetivo de favorecer la inclusión financiera de toda la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.